La cartera, totalmente la cartera, estamos hablando de una cartera que está alrededor de 35 mil millones de pesos de todos los usuarios, en la parte residencial alrededor de 13 mil, comercial 2 mil 900, industrial 167 millones de pesos en cartera, el sector oficial 13 mil millones de pesos y el sector de alumbrado público computa 4 mil 700 millones de pesos de cartera, que también es otra cosa que afecta bastante a las finanzas de la empresa y no le permite cumplir en su totalidad con todos los compromisos al momento que es. Entonces, la cartera por los municipios, Arauca tiene una cartera de más de 17 mil millones de pesos, Arauquita 6 mil 300 millones de pesos, Tame 3 mil 200, Fortul 1 mil 900 millones de pesos, Saravena, vengo de hacer un trabajo por Saravena, pues les decía que con la cantidad de usuarios que tiene, Saravena es como de los municipios más juiciositos en el tema del pago de cartera, tiene una cartera vendida de 2 mil 300 millones de pesos, Crabonorte 1 mil 800 millones de pesos y Puerto Rondón está alrededor de mil millones de pesos en su cartera, es un trabajo que estamos haciendo con las diferentes estrategias, tanto en los residenciales como en el sector oficial. A veces hay que tomar decisiones fuertes para poder acceder a esos cobros, ahí está el detallado del sector oficial con los nombres, porque lo pidió así el cuestionario, quiénes eran los que debían del sector oficial, poderle decir también de que precisamente hemos estado pues muy al tanto, tan así que tocó emitir unas órdenes de embargo para unas entidades que tienen deuda con Enelar y pues ahí lo estamos haciendo. Entonces, la empresa de servicios públicos tiene una deuda de 4 mil millones de pesos, es un acumulado de más de 5 años, Crabonorte es muy delicado este tema de bombeo, el Huawei de Crabonorte, mil millones de pesos le deben anhelar, incluso están consumiendo. ¿Qué acciones hemos tomado con ellos? Precisamente le estamos diciendo, pague el consumo porque es alrededor de 10 millones de pesos y por eso era que se iba acumulando mes a mes, pague el consumo y nos presentan una propuesta de pago que la estamos esperando para poder solucionar esa problemática. Pero antes el consumo incluso lo dejan acumular también y pues no podemos seguir permitiendo eso porque eso es precisamente para la empresa Enelar un déficit muy grande y que tiene un comportamiento de más de 8 mil 318 millones de pesos en esas deudas o cuentas por cobrar. El ejército, eso es corriente prácticamente, ahí me colocaron cartera, lo que pasa es que en el lenguaje de cartera de Enelar, a partir de la facturación, está hablando de cartera, pero es una cartera muy sana, la S Moreno, 515 millones de pesos y así sucesivamente las diferentes empresas oficiales de bombeo que son las que prácticamente tienen mayor representatividad en el tema de la cartera. Y lo mismo el tema de instituciones educativas. Aquí tenemos un problema grande, diputada Mercedes, con el tema de las instituciones educativas y se presenta en Arauca Capital. Tenemos una deuda de más de 1.800 millones de pesos no están pagando el consumo en estos momentos entonces se viene acumulando cada vez más no podemos cortar porque precisamente están protegidos constitucionalmente ya le pedí al señor gobernador con su equipo jurídico secretario de educación departamental cómo le ponen la lupa a esto porque mientras empiezan a identificar que si le corresponde al municipio o al departamento pero en el ar sí le sigue suministrando la energía y cada vez más va subiendo más y nosotros pues prácticamente o sea en el ar o los araucanos no podemos seguir soportando esas altas deudas porque son kilovatios que en el ar sí le toca pagarlos y no se lo están pagando a en el ar y es por eso que tiene más de 1.845 millones de pesos en cartera. Entonces es lo que es entre entidades, juntas, instituciones educativas alrededor de 4.200 millones de pesos.